Muy buenos días queridos estudiantes, le habla la profesora Karina Torres Torres. Una vez más nos volvemos a encontrar nosotros los docentes brindándole la mejor información con el único objetivo que ustedes puedan aprender. Me siento muy contenta de haber recibido todas sus actividades como prácticas calificadas y las respuestas a cada uno de los foros que se les brinda. A la vez también he recibido algunas inquietudes en mensajería de texto. Saben muy bien que todo ello es producto de nuestro aprendizaje. Cuídense mucho y nos veremos hasta la próxima oportunidad. A continuación hablaremos sobre la mitología griega semidioses, Perseo. Los griegos poblaron el cielo y la tierra, los mares y el mundo subterráneo de divinidades. Ahora presentaremos a tres héroes y semidioses. El primero es Jackson. Es el héroe de la mitología griega. Es uno de los representantes más reconocidos. Su padre es el rey Esón. Recordamos que él es el rey de Tesalia. Desea recuperar el trono que está a cargo de su tío Pelías. Pelías y Esón son hermanos. Este le había quitado el trono. Va en busca del velloncino de oro junto con los argonautas. ¿Qué cosa es el velloncino de oro? Es despojar el vellón al carnero ayudado por los argonautas. Este propuso una prueba a Jackson. ¿Cuál era esa prueba? Arar los campos y sembrar con los dientes del dragón. Con la ayuda de Medea logran vencer al toro. Este toro era quien cuidaba los campos y echaba fuego de su aliento a cualquier persona que se acercaba. Obtienen el velloncino de oro y huye con Medea. ¿A dónde se dirigen? Rumbo a Tesalia. Teseo es un héroe fundador de Atenas. Recordamos que también es un semidios muy importante y reconocido. Su padre es el rey Egeo. Este rey tenía un gran poder en la población. Su misión era matar al minotauro. Este minotauro habitaba en el laberinto del rey Minos en Creta. Ariadna ayuda a Teseo. ¿Cómo lo ayuda? Otorgándole un ovillo de lana para que pueda salir fácilmente del laberinto. Teseo logra vencer al minotauro. Gracias a la ayuda de Ariadna. Nos toca hablar de Perseo. Es un semidios de la mitología griega. Es el más importante de todos los héroes. Sus padres fueron Zeus y Danae. Acricio encierra a su hija Danae en la torre del palacio. ¿Por qué la encierra? Porque el oráculo había manifestado que cuando Danae tenga un hijo, éste asesinaría a su abuelo. Acricio mandó a encerrar en un cofre a madre e hijo. Cuando hablamos de madre nos referimos a Danae y cuando decimos hijo nos estamos refiriendo a Perseo. Danae y Perseo llegan a la isla de Céfiros. Entonces Zeus pide ayuda a Poseidón para que puedan ayudar a su hijo. A Atenea le brinda un escudo y una espada. Hermes le brinda la zapatilla a Ladas y Hades le da el casco invisible. Con todos estos instrumentos tenía que vencer a la medusa. Ahora recordamos que la medusa es aquella que tiene los cabellos de serpientes como se percibe en la imagen. Perseo logra salvar a su madre y mata a su abuelo. Perseo logra salvar a su mamá después de matar a la medusa y mata a su abuelo, pues se llega a cumplir la profecía del cual lo había manifestado ya el oráculo. Completaremos el mapa conceptual. Semidioses son héroes de la mitología griega. Uno de ellos y el más importante es Perseo. ¿Quiénes fueron sus padres? Danae y Zeus. ¿Cuál era la misión de Perseo? Obtener la cabeza de la medusa. Página 108, numeral 4. Ordena las palabras y encuentra una frase. Ordenando las palabras encontraremos la frase Perseo mató a la medusa. Número 5. Relaciona a cada semidios o héroe con la aventura o suceso que corresponda. Donde dice Perseo, vamos a hacer una corrección y vamos a escribir Jackson. Jackson es quien junto a los argonautas viajó a Colquide y ayudó a Andrómaca. Teseo viajó a Tesalia y mató al minotauro. Acá vamos a eliminar la frase que dice se casó con Danae. En la número 6 vamos a ordenar las letras y encontrarás el nombre de los monstruos a los que se enfrentaron los héroes. En la letra A, ordenando las letras, nos sale medusa. Letra B, ordenando las letras, dragón. Letra C, ordenando las letras, minotauro. Seguimos desarrollando los ejercicios. Número 1. Perseo ayuda al titán Atlas, convirtiéndolo en piedra para que se aguante el peso del mundo. Alternativa A. Número 2. Rey de Céfiros. Alternativa B. Espoldidectes. Número 3. Rey de Creta que se oculta el minotauro. Letra B. Minos. Número 4. Ariadna es hija del rey Minos. Número 5. Cumple la profecía de matar a su abuelo. Letra B. Perseo. Número 6. Hijo de Eson. Letra B. Jackson. Número 7. Habita en una roca en el fin del mundo. Letra C. Medusa. Número 8. Ciudad a donde se dirige Jackson. Letra D. Creta. Número 9. Dios que le ofrece sus zapatillas a Perseo. Letra B. Hermes. Número 10. Son encerrados en un cofre por Acrisio, Perseo y Danae. Bye.